El Ferrari 296 GT3 representa el futuro del cabalino rampante en las carreras de GT, un sector que siempre ha visto la relación más cercana con los clientes y la mayor transferencia de tecnología y soluciones innovadoras a los autos de producción. El 296 GT3 surgió del 296 GTB, la última evolución del concepto de berlineta deportiva biplaza con motor central trasero de la compañía de Maranello. El 296 GT3 marca el regreso a la pista de un Ferrari con motor de seis cilindros, incluso aunque de acuerdo con las normas técnicas, no tiene la unidad eléctrica que presenta el 296 GTB.